Hoy te quiero mostrar cómo el pie es necesario para hacer fuerza en el brazo. Si te fijas, cuando nosotros ponemos el pie y queremos ejecutar un movimiento de empuje, va a aumentar el peso. Es porque estamos aumentando la presión en el suelo, de tal manera que no puedo empujar si no tengo una fuerza en el suelo. Contra más pesase el peso, la carga, más aumentaría la presión. Así que si de verdad quieres ser fuerte en el empuje, aumenta también tu trabajo y tu potencia desde las piernas. ¡Gracias!